Miren, antes de dejarles el video que fue grabado el día de hoy, ahí donde López hace una tontería, dice una tontería, cuando yo lo vi me acordé de esta frase que dijo el delincuente Ernesto Cedillo, el genocidio invisible, hace muchos años cuando él era jefe del cártel del gobierno, la estuve buscando porque recordaba la frase y miren, por ejemplo, Nicolás en el año 2011 la repitió, no traigo cash, dijo Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente de México, se le acercó una indígena con una servilleta de manta para venderla, si encuentran por ahí y se ponen a buscar, esta mujer llevaba una servilleta bordada con la Virgen de Guadalupe y Ernesto Cedillo le dijo esto, no traigo cash, bueno pues, lo que hizo el tipejo de López Obrador el día de hoy, les dejo el video, me parece más o menos del mismo sentido, así de mezquino son, vean lo que le hizo a esta pobre mujer, saludos. ¡Excelente trabajo! ¡Gracias! ¡Aquí, aquí, aquí atrás! ¡Cómprame mis guatanas! ¡Pero van a comprar acá! ¡Cuide los bosques! ¿Quién las va a comprar? Ahorita, ahorita. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Que me las va a comprar? ¿Acá atrás? ¿Cuál es su nombre? Anita. ¿Quién me las va a comprar? ¡Joven! ¿Pero quién las va a comprar? ¡No es el caso nada más! ¿Quién me las va a comprar? ¡Del güero! ¿Pues esta es la que está? ¡Ya se va! ¿Quién le compró su mercancía? YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!